¡Todas somos Favi! ¡Todas somos Favi! Vecinas de la colonia popular Coatepec unieron sus voces contra la violencia hacia las mujeres. Marcharon desde su colonia hasta el centro de justicia ubicado en la avenida 11 Sur para exigir justicia por Fabiola, una joven de 20 años de edad que fue víctima de intento de abuso sexual por parte de un vecino. El pasado jueves 24 de febrero, cerca de la una de la tarde, Fabiola fue privada de su libertad mientras caminaba por las calles 105 Poniente y San Luis Potosí. El presunto agresor la retuvo al interior de su vivienda, donde la golpeó y trató de violarla. Afortunadamente vecinos pudieron rescatarla y detuvieron al sujeto. Esta persona violadora era vecino de nosotras. Si eso le pasó a Fabi, no queremos que pase con alguna más de las vecinas ni de ninguna mujer. La agresión que sufrió Fabiola por parte de este hombre le dejó severas lesiones en su rostro y extremidades, además de secuelas psicológicas. No queremos que esta situación se vuelva a suceder en nuestra colonia ni en ninguna otra, por nuestras hijas, por nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras nietas, a todas las instancias correspondientes para que nos apoyen y no vuelva a suceder esto. El numeroso grupo de mujeres se apostó por unos minutos frente al centro de justicia, en donde este jueves el delincuente tendrá una audiencia que definirá su situación legal y el clamor de ellas es que pueda ser vinculado a proceso por el delito de intento de abuso sexual. Se metieron con ellas, se meten con todas, estaban diciendo que lo querían dejar salir, por eso estamos haciendo esta marcha, porque necesitamos justicia por Fabi. Realmente fue un alivio que al menos se siga con vida. Aldo Hernández, Imagen Noticias Puebla. Estuviste ayer ahí, amigo, platícanos el tema. Aquí lo grave es que este hombre evidentemente la trató de violar. La violación es un delito grave, no lo consiguió afortunadamente y no le hizo algo más grave todavía afortunadamente, pero ellas están buscando que sea intento de violación, ¿no? Sí, Janet, porque lo grave de este asunto es que después de que este hombre fue puesto a disposición del juez de control por parte de los vecinos, como bien lo narraba, se le está imputando únicamente el delito de lesiones. Dejó severamente lesionada a esta joven de la colonia popular Coatepec, en extremidades, en el rostro, la veíamos en la imagen como desde la atención de los paramédicos tuvieron que vendarle todo el rostro por la brutalidad de los golpes que le propinó este sujeto y pues se está persiguiendo únicamente por el delito de lesiones, lo cual no tiene nada que ver. Es decir, claro que la lesionó, pero cometió algo todavía más grave, que es el intento de violarla, de abusar sexualmente de ella, a reserva de decir también que la llevó hasta donde él vivía, hasta una casa donde la raptó por varios minutos y bueno, pues afortunadamente no pasó a mayores, aunque no deja de ser una situación grave. Es el clamor de estas mujeres, no fueron colectivos los que se pronunciaron ayer, los que se manifestaron, fueron las mujeres mismas de la colonia porque la inseguridad está a tope en esa zona de la ciudad, en ese sector, contra las mujeres pues se puede suscitar todavía más casos como estos, por lo que no quieren que continúe pues esta situación. Hoy es la audiencia, hoy es la audiencia, vamos a estar pendientes de que sea justo lo que reciba o el castigo o el delito que se le impute a este agresor, al agresor de Fabiola. Vamos a darle seguimiento.